Somos un pueblo y ovejas de su rebaño. Somos un pueblo y ovejas de su rebaño. La carne, Señor, tierra entera, sirva al Señor con alegría. En su presencia, conmigo es. Somos un pueblo y ovejas de su rebaño. 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 El Señor es fuego, su misericordia es eterna. En su presencia, conmigo es. En su presencia, conmigo es.